Las circunstancias nos obligan a tener la altura para renovar el papel de nuestro Estado frente a las carencias y necesidades sociales de nuestros conciudadanos, pero también para hacer frente a las distorsiones de la política. La historia también nos dice que nuestro país es cuna de legisladores que han sabido responder a las situaciones más adversas. Como Miguel Ramos Arispe, el padre del federalismo, y señaló además, este padre del federalismo, que era necesario establecer un sistema adecuado de educación pública para toda la población y una real administración de justicia que abonara a la libertad de todos los hombres y mujeres. Así también recordamos al negromante, a Ignacio Ramírez, al que se le considera el legislador incorruptible, que señaló en 1874, cuando se refería a la Carta Magna de 1857, que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo y los derechos individuales son base y el objeto de las instituciones sociales. Y así podemos recordar a muchos más, a Belisario Domínguez, a Eduardo Neri, y a otros muchos legisladores como Heriberto Jara, que por su parte en 1917 tuvo un papel fundamental para impulsar las garantías sociales que hoy están plasmadas en nuestra Constitución, en los artículos terceros, veintisiete y ciento veintitrés. Lo demostró con esta frase, no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada. Los retos de un gobierno con mayoría en una democracia consolidada son grandes. Y es fundamental recordar que ser mayoría no significa imponer, al contrario, ser mayoría implica la responsabilidad de informar, de incluir y de convencer para construir cambios que contemple a la pluralidad a todas y a todos nuestros hermanos mexicanos. Los objetivos de la Cuarta Transformación empezaron en el Poder Legislativo, ya empezaron. Los cambios institucionales que realizamos responden al mandato del pueblo y por ello comenzamos con la recuperación de la confianza ciudadana a partir de recuperar la dignidad que la política como herramienta para construir acuerdos nos merece. Debemos tener claro que si hoy saliéramos a la calle a preguntar qué percepción se tiene sobre los legisladores, seguramente encontraríamos que es negativa. Por eso hoy, el único privilegio de la política deberá ser el privilegio de servir al pueblo, de mirarlo a los ojos y de saber que las cosas están cambiando, como lo ha dicho nuestro presidente electo en esta Cuarta Transformación de la Vida Pública de nuestro país. Para ello, impulsaremos las ideas de mejora social porque no podemos seguir entendiendo que el acceso a los derechos depende solamente de las personas y que el Estado debe asumir la responsabilidad de ser garante de los derechos y asegurar, sin importar el nivel socioeconómico del ciudadano, el ejercicio pleno de los mismos. Eso se logrará en un primer momento, ciudadanizando la Constitución. En este sentido, hemos promovido reformas que garantizan el control del poder político. Se habilitarán mecanismos de democracia directa y participativa. Habrá consultas ciudadanas, se terminará con el fuero y se permitirá la revocación de mandato del Presidente de la República. Así también, es momento de transformar el Pacto de las Elites, que vela solo por la seguridad de las mismas. Para desmontar este marco jurídico de privilegio, es necesario pensar en nuestras instituciones como medios y no como fines en sí mismos. transformaremos el papel de nuestro Estado ante el desorden, la inseguridad y la ingobernabilidad. Nuestra nación necesita diálogo republicano para la paz social y la justicia. Y no la vía del castigo o la respuesta violenta, sino la reconciliación y la garantía del bienestar humano. De nada sirve una Constitución garantista si se queda en el ideal. De ahí que hemos impulsado tres reformas institucionales fundamentales para concretar estas premisas. En primer lugar, la transformación del Gobierno. La reforma a la Administración Pública Federal. Una iniciativa fortalecida por nuestros especialistas, mentes comprometidas con México, que nos acompañarán en la conducción de las agendas del Gobierno Federal. En esta materialización, los nuevos objetivos de la Cuarta Transformación de nuestro país, para garantizar un Estado democrático, social y constitucional de derecho. Debemos estar ciertos de que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia y de un buen gobierno, cuyas funciones se orienten, desarrollen y ejercen de manera prioritaria para proteger los derechos fundamentales de su población. Para lograrlo, el Ejecutivo Federal requiere de una dependencia que además de conducir y formular la política interior del país, fomente el diálogo, tanto institucional como ciudadano, pues es así como se logrará la gobernabilidad real y efectiva en nuestro país. En segundo término, hemos ya presentado la largamente buscada reforma a nuestro sistema de procuración de justicia, que será una innovación sin precedentes. Hay que decirlo, fue con el diálogo de reconciliación democrática como pudimos presentar este proyecto de ley que le dará origen a la Fiscalía General de la República. Después de cuatro años de haberse mandatado su creación por nuestra Constitución, se logró producto de una mesa plural que incluyó a organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos, académicos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la División de Estudios Jurídicos del SIDE, así como integrantes del futuro gobierno y legisladores de ambas cámaras. Esta nueva Fiscalía contará con un verdadero servicio de carrera para transformar al personal ministerial en auténticos litigantes capaces de sustentar un juicio en el contexto del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En tercer lugar, se está planteando un cambio de paradigma en la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas. Pasar del asistencialismo al ejercicio pleno de sus derechos. Un rediseño que atenderá el sentir de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país a través de consultas públicas. Dado que nuestro trabajo es para todos los mexicanos, también se ha contemplado a los más de 12 millones que viven fuera, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría de ellos con una situación migratoria irregular y que por lo mismo se ven vulnerados varios de sus derechos y los de sus hijos. Por lo que se impulsa una iniciativa que pretende proteger el derecho a la identidad de los niños que nacen fuera de nuestro territorio, sin importar si sus padres nacieron fuera o dentro de nuestro país, pero que son mexicanos. Con todos sus derechos se les va a reconocer como tales. En los sexenios pasados, el cambio legislativo se entendió como un acuerdo de élites y fue un error. El cambio de régimen y la cuarta transformación priorizarán el reconocimiento de lo diverso. Los marcos jurídicos, el diálogo y la conducción democrática entre poderes será la expresión de ello. Lo señaló ya nuestro presidente electo en Metlatonoc, Guerrero, un 19 de enero del 2006, cuando comenzó su caminar por la democracia mexicana. Atenderemos los fundamentos actuales de la economía mundial, pero ejerciendo nuestra libertad para aplicar los puntos de vista y la política que más convenga al interés nacional. Nunca más el Estado mexicano respondiendo a la presión de intereses ajenos al pueblo. Así como la cuarta transformación priorizará la dignidad humana, así nuestro presidente entiende el papel fundamental de los legisladores en este momento de la historia de México. La acción política necesita dignidad y seremos nosotros, los legisladores, quienes encabezaremos ese cambio. Culmino diciéndoles lo que ya ustedes saben, impulsaremos el progreso de México, pero con justicia, porque el progreso sin justicia es retroceso y el progreso que no comprende la dignidad humana no es político. Muchas gracias. Muchas gracias. El inciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, compañeras y compañeros legisladores, compañeros y compañeras del gabinete que acompañan al presidente electo. Bienvenido los dirigentes la presidenta Jacob Poleski y Hugo Eric Flores, bienvenidos. Quisiera destacar la presencia de los dos presidentes de las cámaras, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, que han desempeñado un papel estupendo en las cámaras de diputados y de senadores. Senador Gonzalo González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario en el Senado. Sacil de León, coordinadora parlamentaria del PES en el Senado. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Fernando Manzanilla Prieto, coordinador parlamentario del Partido Encuentro Social. Estimado amigo Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que enseguida hablará. Invitamos al presidente electo, el iniciado Andrés Manuel López Obrador, a esta reunión de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y de los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PES, así como a legisladores y legisladoras en los estados del país como es la Ciudad de México. Igualmente recibimos a quienes lo acompañarán en su gabinete legal y ampliado para tener mayor cercanía y comunicación a efecto de que el propósito planteado resulte positivo en beneficio del país. Esta es una legislatura histórica, producto de un movimiento ciudadano sin par, surgido del reclamo social y de la esperanza de un cambio profundo y verdadero en la nación. La de hoy es la primera reunión formal que sostenemos con quien encabezó este movimiento y que en unos días más rendirá protesta como presidente de todas y de todos los mexicanos. tenemos ya tenemos ya 65 días de haber iniciado en las cámaras del Congreso de la Unión el proceso de transformación hacia una auténtica austeridad como política de Estado. Sí, hemos eliminado privilegios, disminuido dietas y excesos. Estamos actuando de manera consecuente con el mandato popular que recibimos en las urnas el pasado primero de julio. La mayor parte de las transiciones políticas que devienen en grandes transformaciones sociales y económicas tienen la cualidad de ser legítimas por su origen y ser legales por su apego al orden jurídico. Así sucedió en las primeras tres transformaciones nacionales de nuestro país. La independencia, la reforma y la revolución así ha acontecido en las grandes transiciones democráticas de América, Europa y Asia. Eso es precisamente lo que hemos venido construyendo en ambas cámaras para darle viabilidad jurídica y solidez institucional al cambio verdadero. Estamos construyendo la agenda legislativa a partir de los compromisos que como candidato el presidente electo adquiriera frente a la ciudadanía. No vamos a perder de vista nuestras prioridades ni vamos tampoco a perder la oportunidad histórica de concretarlas. Buscamos siempre y buscaremos el mayor consenso posible y evitaremos caer en la dilación y el estancamiento parlamentario que dañen a la democracia y a la transición. Es normal que en transiciones de esta magnitud se presenten resistencias. La mayoría son inerciales o respaldadas por los intereses de grupos económicos y políticos que históricamente han defendido el estado de cosas del cual se han beneficiado de manera invariable en una y otra alternancia política que en el país se han presentado. hoy es diferente nuestra alternancia no es de disimulo no es de siglas sino es de cambio de régimen y por eso deberemos actuar en las cámaras con mayor inteligencia sensibilidad apertura habremos de hacer valer la mayoría de razón y la necesidad social de empezar y concretar esta agenda de cambio de régimen planteada como integrantes de un poder de la nación tenemos la obligación de escuchar todas las voces que conforman un país plural hacer valer el interés general ubicarnos en la perspectiva de la historia de la que somos parte y dar paso a concretar el sueño de los millones de mujeres y hombres que esperan y será un gobierno honesto progresista y eficaz que saque a México de la crisis sistémica en la que nos encontramos evitaremos caer en el ilusionismo legislativo actuaremos con autenticidad sin excesos sin olvidar nuestro origen ni a quienes representamos no dejaremos pasar la oportunidad histórica de contribuir a un cambio verdadero de acompañar a un presidente de la república surgido de una larga travesía por la democracia y la dignidad con la convicción de caminar a su lado sin negarnos como poder autónomo e independiente somos firmes al aseverar que estaremos a su lado en la ruta que ha trazado en una auténtica relación de colaboración de poderes a nadie debe extrañarle que acompañaremos a quien construyó un movimiento social único y que representa la esperanza de todas y de todos por eso planteamos nuestra agenda legislativa y nos hemos puesto de acuerdo la cámara de diputados y la cámara de senadores para la presentación de iniciativas que interesan al movimiento que representó la mayoría ciudadana en la pasada elección le corresponderá al diputado Mario Delgado describir las iniciativas presentadas en la cámara de diputados y a mí aquellas originadas en el senado de la república expondré la agenda legislativa prioritaria en el senado de la república sin desapercibir que se pueden presentar algunas otras materias en el transcurso del periodo de sesiones mencionaremos las fechas de presentación de cada una el estado del proceso legislativo y el plazo para la conclusión de su probable aprobación obviamente en algunas de las reformas planteadas se requiere mayoría calificada por tratarse de modificaciones constitucionales para lo cual plantearemos el mayor consenso posible al interior de las cámaras ha sido esta señor presidente una larga y sinuosa travesía pero ha valido la pena solo así se forjan se forjan los grandes cambios históricos de las naciones estamos listos para concretarlas enseguida presento la agenda de las que en el senado tenemos y al mismo tiempo le entrego un documento que está planteado de manera muy concreta desde el primer día del inicio de la legislatura se plantearon 12 temas en la reunión que con ustedes sostuvimos el día 11 de julio esos 12 temas o 12 puntos los tomamos como punto de partida como una agenda mínima empezaré con la primera en razón de esta agenda nos hemos puesto de acuerdo en ambas cámaras para presentar las iniciativas de manera conjunta pero por separado para actuar como cámaras de origen y las hemos distribuido entre las dos cámaras de la agenda prioritaria algunas de las iniciativas tienen que ver con reformas constitucionales que requieren mayoría calificada y 17 de los 32 congresos estatales en el caso del senado se han planteado ya nueve iniciativas con proyecto de decreto a partir de los 12 puntos de la agenda y una más que está por presentarse esta semana a continuación observaremos en la pantalla la descripción de cada una de ellas la primera es la fiscalía general el primer término esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley orgánica de la fiscalía general de la república ya fue presentada el 25 de septiembre y está turnada la comisión de justicia y estudios legislativos esta semana queremos ya aprobarla en comisiones para que pase a primera lectura es una iniciativa que ya describió la ministra Olga y que es fundamental se destaca la autonomía las nuevas facultades y lo que sustituye la figura del procurador general de la república como cabeza de la institución en segundo término tenemos la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma el artículo 22 de la constitución en materia de extinción de dominio fue presentada el 2 de octubre del 2018 y está en comisiones entre los aspectos más importantes de la iniciativa es precisamente que pretende que se añaden supuestos en los que se aplica la extinción de dominio por hechos de corrupción tales como ejercicio abusivo de funciones tráfico de influencia el cohecho enriquecimiento ilícito y los delitos cometidos por servidores públicos contra la administración pública a continuación tenemos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la constitución en materia de delitos graves fue presentada el jueves 20 de septiembre y su turno correspondió a las comisiones de puntos constitucionales justicia y estudios legislativos donde está pendiente de dictamen entre los aspectos más relevantes que propone esta iniciativa podemos destacar el de la corrupción como delito grave materia electoral delito grave materia de hidrocarburos y en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército y su tráfico y venta hay que mencionar que adicionalmente se presentó una iniciativa para modificar las leyes secundarias respectivas que son las que comentaré a continuación esta iniciativa nueva también es complementaria de la anterior y propone modificar el código nacional de procedimientos penales la ley federal de armas y explosivos de fuego y la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos y la ley general en materia de delitos electorales entre los aspectos más relevantes que aborda podemos mencionar combatir la corrupción atacar el robo de hidrocarburos castigar las prácticas que van en contra de la vocación democrática combatir el uso y el tráfico de armas de uso exclusivo del ejército la siguiente iniciativa propone reformar el artículo 113 del código fiscal de la federación relativo al delito de usos de facturas falsas su presentación fue el día 9 de octubre del 2018 se le dio turno a las comisiones unidas de hacienda y crédito público y estudios legislativos el propósito central de esta iniciativa es aumentar de 2 a 9 años la pena de prisión para la comisión de delitos relacionados con el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y falsas así como actos jurídicos simulados con ello se convertirá en delito grave la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 400 del código penal federal en materia del delito de encubrimiento se presentó ante el pleno del senado el jueves 4 de octubre del 2018 fue turnado a las comisiones de justicia y estudios legislativos en este en esta iniciativa el propósito central es adoptar medidas para que se sancione a quienes se encubren a las personas que delique y se beneficien con los bienes productos del delito siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 del código nacional de procedimientos penales relativos a la fragancia de la comisión de delitos su presentación ante el pleno del senado fue el 25 de octubre fecha en que se le dio turno a las comisiones de justicia el propósito central es dar certeza y concepto a la fragancia a la flagrancia con el objeto de cumplir con el deber de garantizar la seguridad pública a través de un efectivo combate a la delincuencia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la ley del servicio de la administración pública tributaria relativa a los requisitos para ser titulares del SAT su fecha de presentación fue el martes 9 de octubre y se le dio turno a las comisiones de hacienda crédito público y estudios legislativos su primera lectura en el pleno del senado fue el día 31 de octubre y mañana será la segunda lectura discusión y aprobación en su caso el propósito central de esta iniciativa es certificar que la persona que se perfile como titular del SAT cuente con las capacidades profesionales para su ejercicio lo cual no riñe con el principio de igualdad en el acceso a la función pública enseguida está la iniciativa de inclusión financiera mediante el uso de la firma electrónica avanzada su fecha de presentación fue el martes 9 de octubre se turnó a las comisiones de hacienda y crédito público y estudios legislativos se dio una primera lectura ante el pleno del senado el 31 de octubre y mañana será la segunda lectura discusión y probable aprobación en su caso entre los aspectos que se pueden destacar de esta iniciativa está el brindar acceso a la contratación de una mayor variedad de servicios financieros a través de la firma electrónica avanzada estableciendo esta como un mecanismo de autenticidad finalmente entre las iniciativas presentadas se encuentra la que expide la ley de fomento a la confianza ciudadana que ya el presidente anunció la semana pasada y que estamos intentando darle rostro cuya fecha tentativa de presentación será el próximo jueves 8 de noviembre previendo como plazo máximo para su aprobación el 29 de noviembre algunos de sus aspectos relevantes son que suspende la vigilancia y fiscalización a establecimientos comerciales mercantiles y de servicio que los dueños sólo tendrán como obligación inscribirse en el padrón para manifestar su compromiso por cumplir la ley que cada seis meses el uno por ciento de los empadronados será supervisado para verificar que se cumpla con la ley que los dueños de establecimientos que están en orden recibirán reconocimiento de la presidencia de la república y publicarán sus nombres en el diario oficial de la federación que se sancionará a los ciudadanos que no cumplan y serán acreedores a ser supervisados cada vez que haya un proceso de revisión finalmente unas palabras respecto a la ley federal de remuneración de los servidores públicos el día de hoy ciudadano presidente ha quedado publicada esta ley en el diario oficial de la federación y surte y surte efectos de notificación contra terceros es ley vigente y aplicable para todos entre los aspectos relevantes todos los conocemos nadie puede ganar más que el presidente de la república y muchos otros aspectos positivos de la ley hay que señalar que esta es la primera ley que se aprueba en el congreso de la unión es la primera ley que es vigente de este nuevo ejercicio está agotado y concluido el proceso formal ciudadano presidente solo decirle que los legisladores en el senado de la república han tenido un comportamiento extraordinario leal al movimiento y firme en los propósitos que usted ha planteado no vamos a titubear aquí estamos por el bien de la patria decididos a acompañarlo en este tramo para enfrentarnos a los desafíos y a los reclamos a los que vamos a enfrentar será un honor acompañarlo por el bien de la patria tiene el uso de la palabra el diputado Mario Delgado coordinador de los diputados de Morena en la cámara de diputados muchas gracias bienvenido señor presidente electo Andrés Manuel López Obrador nos da mucho gusto tener esta reunión con usted con su gabinete gabinete ampliado ya teníamos ganas de estar todos juntos también saludar a Jacob Polensky presidenta de Morena a Hugo Eric bienvenido saludar a todos los legisladores y legisladoras a la ministra Olga Sánchez Cordero senadora futura secretaria de gobernación a mi compañero Ricardo Monreal del senado de la república y quiero agradecer presidente si me lo permite públicamente a Reginaldo Sandoval y a Fernando Manzanilla coordinadores del grupo parlamentario del trabajo y el partido encuentro social en la cámara de diputados por su constante colaboración y solidaridad estamos conscientes del momento histórico y de la responsabilidad que nos toca en el congreso decirle que parece que hace muy fue hace mucho tiempo pero es apenas dos meses que instalamos en la cámara y lo hicimos exitosamente con orden sin sobresaltos y asumiendo los compromisos de austeridad republicana que deben ser extensivos a todos los poderes hemos tenido una política de diálogo de consenso de construcción de acuerdos vienen momentos de definiciones de aprobación de dictámenes y vamos a buscar la construcción de estos consensos pero tenemos muy claro el mandato de la ciudadanía del primero de julio y no vamos a dudar ni un momento en impulsar y aprobar la agenda de la transformación la plataforma que llevó a la coalición juntos haremos historia a tener una votación histórica con su liderazgo parece que lo hubiéramos planeado pero el día de hoy que se publica la ley la primera ley de esta nueva mayoría es cuando tenemos esta reunión hasta parece que lo planeamos para celebrar que ya inició la cuarta transformación y lo hicimos venciendo resistencias lo hicimos en un tiempo récord a los 13 días de instalado el congreso probablemente sea una de las leyes que más rápido se han aprobado y venciendo los mitos que no se podía hacer que habría que llenar de excepciones esa ley de quienes argumentos de quienes no han entendido qué significa la cuarta transformación y tener una austeridad de estado decirle presidente estamos muy orgullosos de pertenecer a este movimiento cuenta con los diputados de la coalición juntos haremos historia queremos compartir con usted este capítulo exitoso de la patria yo quiero agradecer a todas y todos mis compañeros diputados diputadas por el acompañamiento por la sincronía que hemos tenido en la instalación de la cámara y los trabajos que hemos logrado bueno vamos ahora a presentar la agenda cuáles son las iniciativas que ya se han presentado y cuándo esperamos aprobarlas si ponemos el cuadro de que viene la expectativa por favor de aprobación primero y la que más nos surge es la ley orgánica de la administración pública federal se presentó el pasado 18 de octubre y que es rediseñar la administración pública bajo criterios de austeridad eficiencia transparencia y cercanía con la gente es adecuar la administración pública para poder cumplir los compromisos que se hicieron en la campaña entre otros tener una nueva política de seguridad para eso es necesario crear la secretaría de seguridad y protección ciudadana no regresar a lo que hubo alguna vez sino tener una secretaría pensada y diseñada para una nueva estrategia que regrese la tranquilidad a los mexicanos también crear la secretaría del bienestar que no es un cambio de nombre es un cambio de fondo en la política social donde se supera el clientelismo y se va a los derechos sociales universales sin intermediarios en la recepción de los beneficios también entre otras cosas la consejería jurídica va a coordinar todos los asuntos jurídicos de la dependencia la presidencia de la república coordinará las tareas de comunicación social y tecnologías de la información esta ley es fundamental en la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad ya cree la secretaría de hacienda tendrá una oficialía mayor única desapareciendo todas las oficialías mayores de todas las secretarías salvo la defensa y marina para tener mayor austeridad y transparencia en las compras gubernamentales hay una redefinición importante también en la secretaría de gobernación que conducirá la política interior y la atención a víctimas la secretaría de salud se prepara para dar el acceso universal a los servicios de salud y prácticamente todas las secretarías tienen alguna modificación importante pero es la nueva arquitectura del gobierno que iniciará el primero de diciembre por obvias razones nos conviene tenerla cuanto antes por la implicación que tiene en el presupuesto de egresos 2019 la expectativa lo que tenemos programado y hoy ya arrancó esa tarea en conferencia con la comisión de gobernación del senado y de la cámara diputados es que podamos aprobarla el próximo 13 de noviembre también el presidente electo hizo un compromiso de establecer la comisión de la verdad en el caso de Ayotzinapa para eso tenemos que hacer una modificación también a la ley orgánica de la administración pública para establecer además de las comisiones intersecretariales las comisiones consultivas y las comisiones presidenciales integrada por los esfuerzos de la sociedad civil del sector público de los distintos órganos de gobierno de organizaciones internacionales con la finalidad de investigar con la visión más amplia a un problema o situación de importancia nacional como es el caso de los jóvenes desaparecidos la tercera es ahí también esperamos aprobarla el 13 de noviembre tenemos la primera iniciativa que presentó el grupo parlamentario de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados fue la desaparición del fuero en la primera sesión el 4 de septiembre se presentó la iniciativa para que se termine con este símbolo de impunidad en nuestro país y uno de los compromisos de la plataforma que usted impulsó en toda la campaña que empezando desde el presidente de la república no conserve ningún privilegio esperamos aprobar esta iniciativa el 20 de noviembre tenemos una iniciativa también a la ley sobre el escudo la bandera y el himno nacional porque históricamente la banda presidencial había sido verde blanco y rojo y hubo una modificación en el 2010 para cambiar el orden de los colores en la banda presidencial a rojo blanco y verde queremos recuperar los símbolos queremos respetar nuestra historia y aunque parezca menor es algo que no podemos dejar pasar bueno es una reforma sencilla y esperamos el próximo 20 de noviembre sacarla adelante otro tema muy importante y un compromiso de usted presidente la revocación de mandato se presentó ya una iniciativa el 27 de septiembre para que la elección intermedia del 2021 el presidente se someta a la revocación de mandato en un ejercicio organizado por el instituto electoral y también se está planteando la consulta popular quitarle todas las trabas quitar todos los candados al artículo 35 constitucional que no permite que haya consultas populares que pueda ser convocada por el presidente por un tercio de los miembros de alguna de las cámaras por el 2% de la lista nominal de electores que se organice una vez al año el primer domingo de julio que lo organice la autoridad electoral y que la única restricción sean los temas de derechos humanos y las tasas impositivas o los montos de financiamiento público actualmente genéricamente hay una excepción que es los ingresos y gastos del estado que ahí permite meter todo con esta excepción fue como tiraron la consulta popular sobre la reforma energética entonces facilitar las consultas populares esta iniciativa queremos aprobarla el 22 de noviembre también el 2 de octubre pasado se presentó la ley del instituto nacional de pueblos indígenas para suplir a la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas y tener una visión mucho más amplia en esta materia entre sus funciones del instituto destaca diseñar ejecutar dar seguimiento y evaluar programas políticas y acciones públicas relativas al reconocimiento pleno e implementación de derechos y su desarrollo integral intercultural y sostenible incluso contaría con la capacidad de elaborar propuestas de reformas constitucionales y legales esta iniciativa la queremos aprobar el próximo 27 de noviembre la siguiente es la ley de austeridad republicana el 11 de septiembre se presentó una primera iniciativa que en términos generales establece los principios para la austeridad republicana pero es una iniciativa que va a completarse para hacerla más eficaz en el objetivo que se persigue que la austeridad sea una de las principales características permanentes de la administración pública en México y que no se repita nunca más estos periodos de despilfarro donde se privilegiaba el gasto de la burocracia gubernamental y no el gasto en favor de la gente y aprovecho le informo de una vez presidente que mañana vamos a presentar una iniciativa sobre el diario oficial de la federación en esta época de las tecnologías de la información ya no tiene caso gastar en la impresión del diario oficial esto será ya por medios electrónicos y una buena noticia para el futuro secretario de Hacienda se va a ahorrar 30 millones de pesos con esta iniciativa esa es la agenda prioritaria que tenemos presidente sabemos que es la agenda de la cuarta transformación estamos poniendo todo nuestro empeño en sacarla adelante antes del primero de diciembre cuente con nosotros estamos muy orgullosos de acompañarlos de acompañarlo y queremos ser parte de esta historia de nuestro país muchísimas gracias escuchemos al presidente electo el licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas amigos diputadas diputados senadores senadoras amigas amigos todos me da mucho gusto tener esta reunión como lo mencionó Mario parece que se hubiese convocado hoy por la mañana para reunirnos en este inicio de semana luego de lo sucedido la semana pasada el fin de semana pero no es parte de una agenda que hemos venido llevando a cabo de manera conjunta con los coordinadores de los grupos parlamentarios del congreso hemos llevado a cabo estas reuniones para tomar acuerdos como lo mencionó Ricardo con respeto a la autonomía la independencia de poderes pero buscando la unidad y el acuerdo en el propósito de cumplir con los compromisos que hicimos durante la campaña hablamos en la campaña no se debe de olvidar de que era importante triunfar ganar la presidencia pero que se necesitaba también tener mayoría en la cámara de diputados y en la cámara de senadores si se acuerdan ¿verdad? y la gente el pueblo que tiene un instinto certero el pueblo que está muy avispado sabio entendió el significado del llamamiento que se hizo de la convocatoria y el resultado fue que se ganó la presidencia y que también tenemos mayoría en la cámara de diputados y en la cámara de senadores y esto limpió el camino desbrozó el camino hacia la transformación es muy importante el que actuemos de manera conjunta con la unidad que nos ha caracterizado en los últimos tiempos han habido en la historia del país lo sabemos pero no está de más repetirlo tres grandes transformaciones la independencia que se puede resumir en dos palabras justicia y soberanía no se debe de olvidar que en el movimiento de independencia se proclamó la abolición de la esclavitud y se convirtiera en una patria libre independiente soberana dos grandes propósitos la justicia y la soberanía de nuestra nación en la segunda transformación en el movimiento de reforma se luchó por la separación del Estado y de la Iglesia con el principio universal de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios se luchó por eso para que se respetara al poder civil para que formamos parte de una república y se reafirmó con ese movimiento también nuestra soberanía porque los conservadores de ese entonces cuando se sintieron derrotados fueron capaces de ir al extranjero a buscar a un príncipe como diez años antes lo había hecho un grupo que fue en busca de Santana al extranjero para que regresara al gobierno para mantener los fueros y los privilegios por eso nos invadieron en la época de la reforma pero se restauró la república y se logró la segunda independencia de México la tercera transformación fue la revolución y lo mismo se puede sintetizar resumir en dos palabras democracia y justicia se luchó en contra de la dictadura porfirista por eso la importancia del movimiento encabezado por Madero el lema del sufragio efectivo y la no reelección y se luchó también por la justicia porque había esclavitud en nuestro país un régimen antidemocrático y esclavista por eso la revolución mexicana la tercera transformación nosotros nos hemos propuesto llevar a cabo la cuarta transformación y es interesante poder definir con pocas palabras lo que buscamos y yo creo que podrían usarse muchas palabras pero hay dos que son centrales palabras claves honestidad y justicia eso eso es en lo fundamental la cuarta transformación el que se pueda establecer la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno y que podamos hacer valer la justicia se acompaña de muchas otras cosas este movimiento tiene que ver con las libertades tiene que ver también con la democracia tiene que ver con la defensa de nuestra soberanía pero en lo esencial es honestidad y justicia cuando estábamos en campaña hablamos de que teníamos una fórmula sencilla para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales hablamos de que esa fórmula era erradicar la corrupción gobernar con austeridad y con lo obtenido con lo ahorrado por no permitir la corrupción por no permitir los lujos en el gobierno impulsar el desarrollo del país financiar el desarrollo del país pues esa es la fórmula cero corrupción cero impunidad gobierno austero para impulsar el desarrollo de México y para esto necesitamos ajustar el marco legal después de cada transformación lo comentaba hace unos días se aprobaron constituciones después de la independencia se aprobó la primera constitución federal de mil ochocientos veinticuatro se elige al primer presidente de la república independiente la guadalupe victoria de mil ochocientos veinticuatro a mil ochocientos veintiocho no fue fácil fue el único presidente que pudo terminar su periodo de gobierno después hubo mucha inestabilidad y surgió el conservadurismo el centralismo y se volvió a tener una constitución federal después del movimiento de reforma en mil ochocientos cincuenta y siete y lo mismo luego de la revolución iniciada en mil novecientos diez se aprueba la constitución de mil novecientos diecisiete que es vigente hasta nuestros tiempos entonces correspondería si estamos hablando de la cuarta transformación a convocar a una nueva constitución pero no lo consideramos necesario porque podemos hacer a la constitución vigente aprobada en mil novecientos diecisiete las reformas necesarias para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país de modo que eso es lo que ustedes están haciendo la reforma a la constitución para ajustarla a las nuevas circunstancias a los nuevos tiempos no es una nueva constitución es eh una gran reforma legislativa de mucho contenido y profundidad porque se está planteando combatir la corrupción y se va a ajustar el marco legal a ese propósito que inexplicable resulta o a lo mejor que explicable es el que no se considere hasta ahora como delito grave la corrupción ¿qué fue lo que sucedió durante tanto tiempo? ¿qué hicieron los legisladores? en un país donde impera la corrupción no se considera delito grave la corrupción según estudios recientes y es una vergüenza hasta decirlo México ocupa el lugar 135 en corrupción en una encuesta en un sondeo que llevó a cabo en 176 países transparencia internacional de 176 países ocupamos el lugar 135 en corrupción entonces es un gran cambio el que empecemos por reformar la constitución en este aspecto para que se combata la corrupción se acabe con la corrupción se erradique la corrupción este cáncer que está destruyendo a nuestro país es es importantísimo lo que se está haciendo lo mismo es muy importante terminar con la impunidad lo que ustedes están impulsando en las cámaras miren el presidente de la república desde la constitución de 1857 no puede ser juzgado por delitos de corrupción en la constitución de 1917 que tuvo cambios importantísimos sobre todo en el terreno de lo social porque ahí se establece entre otras cosas la jornada mínima de ocho horas ahí se establece el salario mínimo ahí se establece el derecho de los campesinos a la tierra se establece el dominio de la nación sobre los recursos naturales una constitución de avanzada la más importante en su tiempo pues en esa constitución no se modificó lo de la decisión de mantener la impunidad legal en el caso del presidente de la república en ese entonces era el artículo 103 y se modificó para quitarle de que el presidente de la república podía ser juzgado decía la constitución de 1857 solo por los delitos electorales y por traición a la patria y los constituyentes del 17 le quitaron los delitos electorales y le dejaron traición a la patria solo traición a la patria que importante es que ahora se le va a quitar la impunidad al presidente que el presidente va a ser va a poder ser juzgado por cualquier delito puede ser juzgado va a ser juzgado por el delito que cometa cualquier ciudadano se acaban los fueros se acaban los privilegios terminar con los privilegios es un gran avance es combatir la corrupción acabar con la impunidad fin afueros y privilegios otro importante avance el de llevar a la práctica la democracia participativa la democracia tiene dos vertientes o debe de comprenderse como democracia representativa la que hace posible que el pueblo elija a sus gobernantes y la democracia participativa que es la que permite al pueblo mantener su poder soberano en la idea de que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo pone y el pueblo quita esa es la democracia no es no es se eligió a los diputados a los senadores al presidente por un periodo y si actúan mal se les tiene que soportar no en la democracia participativa hay consulta es un método democrático el estarle consultando al pueblo como el referéndum como el plebiscito esto es lo que ustedes están proponiendo primero que se pueda aplicar el principio de la revocación del mandato lo ofrecimos en campaña lo vamos a cumplir para que no estén inventando cosas de que va a haber reelección que ahora con las consultas nos vamos a quedar más de seis años no no solo no nos vamos a quedar más de seis años nos vamos a someter al juicio popular dentro de tres años en tres años se va a consultar a los ciudadanos quieres que siga el presidente o que renuncie porque esa es la democracia el pueblo pone el pueblo quita y eso es un gran avance en los cambios legislativos en las reformas legislativas y lo mismo modificar el artículo treinta y cinco de la constitución para facilitar las consultas que no suceda como lo padecimos cuando la llamada reforma energética que se reunieron las firmas para que se le consultara a los ciudadanos y al final se declaró improcedente por los candados que tiene el artículo treinta y cinco hay que quitar todos esos candados y que los ciudadanos puedan solicitar que se consulte cada vez que sea necesario sin límites no hay que tenerle miedo al pueblo el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto por eso se enojan mucho es un gran avance revocación del mandato consultas para lo fundamental y esto tiene que ver con las democracias consolidadas tiene que ver con lo que se lleva a cabo en otros países en Francia hubo una consulta sobre un nuevo aeropuerto y así en otros países entonces ¿cuál es la modernidad que nos gusta? queremos la modernidad que signifique la decisión de unos cuantos no nosotros queremos la modernidad forjada desde abajo y para todos democracia que es consulta que es revocación del mandato y que es también eso es importantísimo el convertir en delitos graves los actos antidemocráticos la compra del voto la utilización del presupuesto para beneficiar a partidos a candidatos el acarreo eso es democracia imagínense desde cuando no se castiga las actitudes actos antidemocráticos desde la época de Madero desde la época del apóstol de la democracia y ahora se va a castigar va a funcionar con autonomía y con fortaleza el fiscal electoral para que se respete la voluntad de los ciudadanos esto es mucho muy importante el afianzar el hábito democrático en nuestro país que haya una auténtica una verdadera democracia y por último ustedes van a aprobar reformas y nuevas leyes para hacer valer el estado de bienestar eso yo les pedí a los coordinadores que nos permitieran a nosotros presentar esta iniciativa o este grupo de iniciativas lo que tiene que ver con la justicia que lo presentemos nosotros porque ya ustedes este lo han presentado todo o sea le tienen que dejar algo al ejecutivo entonces que vamos a presentar o sea que si quiero yo este presentar a la cámara presentarles a ustedes legisladores libres independientes yo quiero presentarles es la abrogación derogación o cancelación de la mal llamada reforma educativa quiero presentarles una reforma para mejorar los salarios de los trabajadores miren quiero que se ponga en la constitución y es una propuesta para que ustedes lo analicen lo estudien y como se dice en su caso se apruebe quiero que cuando se ponga un renglón en la constitución que diga algo así los aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación lo voy a decir porque aquí no nos escuchan aquí no nos ven pero que entre todos le demos una cachetada con guante blanco a la política neoliberal ¿qué hicieron en este periodo neoliberal? le quitaron poder adquisitivo al salario porque durante mucho tiempo los aumentos al salario siempre estuvieron por abajo de la inflación eso se acabó se terminó también vamos a la democracia sindical libertad y democracia sindical que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes voto libre y secreto todo esto lo tenemos que revisar analizar y en su caso aprobar vamos también a impulsar muchas medidas para garantizar el derecho a la salud ya está en el artículo cuarto de la constitución pero es letra muerta no se cumple ese mandato ¿hacia dónde vamos? vamos a que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos en el país y vamos también a la pensión universal para adultos mayores vamos a la pensión a personas con discapacidad y a garantizar el derecho a la educación porque se va a ajustar el marco legal y ya tenemos preparado el anteproyecto de presupuesto que entre otras cosas va a contemplar el otorgamiento de 10 millones de becas para estudiantes en nuestro país y ya ahora sí termino diciéndoles que en poco tiempo sobre todo los diputados porque es facultad exclusiva de la cámara de diputados van a tener en sus manos el proyecto de presupuesto ley de ingresos y presupuesto les adelanto en ley de ingresos no va a haber aumentos de impuestos en términos reales les adelanto no va a haber impuestos nuevos no van a haber gasolinazos no van a aumentar en términos reales la luz el gas el diésel las gasolinas no va a haber déficit es decir no vamos a endeudar al país esto por lo que corresponde a la ley de ingresos y en lo que tiene que ver con el presupuesto vamos a impulsar mucho el desarrollo y se va a apoyar mucho a la gente lo que se va a destinar al bienestar del pueblo de México es lo que nunca se ha destinado en toda la historia le vamos a dar atención a todos vamos a escuchar a todos vamos a respetar a todos pero le vamos a dar preferencia y esto se va a dejar de manifiesto en el presupuesto le vamos a dar preferencia a los pobres a los humildes y aprovecho para decirles que había la mala costumbre de maiciar a los legisladores había toda una partida para asignarles presupuesto a los diputados humildes se va a los